Advertencia, este video es de opinión personal y algo serio, abstenerse de bromas y no insultar hasta acabar de ver el video. Luego de llegar de mi viaje comencé a ponerme al día con los canales que sigo, y llegué al canal de mi amigo Akioakei, y vi su video de transexuales en el anime. Y yo al ser muy curioso me comencé a preguntar cómo había sido introducido un tema tan polémico como la homosexualidad en el anime. ¿Fue difícil? ¿Causó problemas a los estudios de animación y revistas de manga en Japón? ¡Veámoslo! Antes de meternos de lleno al anime manga, hablemos un poco de cómo se vive la homosexualidad en Japón. Las pocas personas que me tienen agregado a mi Facebook de Nemotoko, y sobre todo a algunos y algunas stalkers que han visto mi Facebook personal, han podido notar que por motivos familiares viajo cada año allá. Debo comenzar a poner en privado mis álbums de fotos. En fin, aunque ustedes no lo crean, en Japón desde épocas feudales, las relaciones homosexuales eran algo normal. Los europeos cuando llegaron a Asia, pensaron en encontrar guerreros machos que se respetan, pero se sorprendieron e indignaron de ver guerreros samuráis que tal vez, por vivir exclusivamente al servicio de su señor, y apartados de su familia y en grupos muy cerrados, terminaban teniendo alguna relación homosexual con algún samurái más joven o discípulo. Si amigos, las fuyosis y sus mangas de yaoi entre samuráis, tenían más realidad de lo que pensábamos. Los japoneses para poder incluirse mejor con estas nuevas naciones europeas que llegaban, decidieron prohibir los actos homosexuales en el año 1873. Pero el amor triunfó amiguitos, y esta casa de brujas terminó rápidamente en 1880. Pero, ¿actualmente cómo toma la sociedad japonesa la homosexualidad? En general digamos que bien, a pesar de que aún en Japón no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. En la industria del entretenimiento, muchos actores, cantantes, raperos, humoritas, etc., han declarado abiertamente su homosexualidad, incluso para los políticos. Pero si se da un paseo por la calle de Japón, les aseguro que pasarán meses hasta que se crucen con una pareja gay. ¿Por qué? Pues por cultura los japoneses en general no les gusta llamar la atención ni las miradas. Pero también porque se cree, este entre los padres de familia, que la homosexualidad es una fase de la adolescencia, que se supera cuando se casan y tienen hijos. Además que se permite que las chicas sean muy cariñosas entre sí, siendo heterosexuales, cosa que disimula la homosexualidad, y que le utilizan muy bien los animes ecchi como fanservice. ¿Por qué si creías que esa escena donde ellas se manuseaban era imposible que te pasara a ti? Déjame decirte que no. Mi ex ex es japonesa, y puedo decirte de primera mano que era tremendamente mano larga con sus amigas, tocándole los senos o nadiándolas. Tal vez en nuestra cultura eso sea pervertido y una actitud de una bandida, pero para las japonesas es algo normal. Obviamente hablo de manera genérica, debe haber japonesas que no lo hacen. Pero tomando en cuenta que en industria del entretenimiento, el declararse abiertamente homosexual es algo que empezó recién a mediados de los 2000, en el campo de la industria del anime y manga, ¿cómo fue sus inicios? Según mi punto de vista, la comunidad LGBT ha sido introducida al anime y manga de cuatro maneras. Como una situación cotidiana y normal, o un romance cualquiera, cosa que debería ser así, porque no tendría que sorprendernos ni a nosotros ni a los personajes encontrarse con una pareja o persona gay, ya que ellos son iguales que nosotros. También son introducidos como elemento de chiste, para poner una nota de humor al anime. Como el autismo, aquí entre la mayoría de animes Yuri el 99% de los yaois, y por último como crítica social, que yéndonos hasta América, un claro ejemplo sería el capítulo de los Simpsons donde Homero se vuelve amigo de Javier, hasta que descubre que su amigo es gay, y se da cuenta que es homofóbico. Sin duda, uno de los mejores capítulos de esa serie. Si oviéramos las primeras imágenes gays del mediado del siglo XVIII, como por ejemplo, esta que muestra un samurái con su joven amante masculino, o esta donde un cliente lubrica a un prostituto, uno de los primeros intentos por introducir a la comunidad LGBT a la industria del entendimiento, fue con una película live action de mafiosos yakuzas, llamada La Juventud de la Bestia, hecha en 1963, donde el protagonista era un tipo que se abría paso para ser el capo de los yakuzas, pero que ocultaba su homosexualidad, yendo a bares gays a escondidas, y contratando prostitutas públicamente para demostrar su virilidad. Una película que aunque fue muy underground, causó polémica, en una sociedad japonesa muy machista por esas épocas. No es una película yaoi, por si se lo preguntan, es una película de mafiosos, donde simplemente el protagonista es gay. Excelente trama, acción y una buena crítica social, en una época donde los gays en Japón ocultaban su orientación sexual por medio de rechazo. Y es así como llegamos a los primeros vestigios de tratar de introducir esto en la anime manga. Fue en el año 1953, con el manga shoujo Princesa Caballero, que luego tuvo su versión anime en 1967. La protagonista fue criada como hombre por su padre el rey, ya que él quería un hijo, pero ella nació con dos corazones, uno azul y uno rosa. Y quiero que entiendan la analogía de esto. En este anime, los hombres nacen con corazón azul, y las mujeres con uno de color rosa. Sí, lo sé, también lo notaron, estereotipos. ¿Cómo si un hombre no pudiera lucirle rosa con total masculinidad? En fin, esta idea nos da una clara muestra de un intento de introducir el tema de la bisexualidad en la historia del manga. Cosa que vea perfecto, porque en inicio de los 60's, ya comenzaban a aparecer personas que emitían públicamente su homosexualidad. Ella siente algo por un chico, pero en varias partes del manga se da a entender que también siente afinidad por las mujeres. Pero el anime lo que nos da por conclusión, es que no se puede amar a los dos géneros. Y ella al final, solo se queda con el corazón rosa, decidiendo así su identidad como heterosexual. ¿Cómo no no entender que la bisexualidad es un error o algo malo? O bueno, así lo entendieron algunos colectivos pro-gays por esas épocas. Pero fue en el año 1961, donde se introduce de manera explícita a la comunidad LGBT, con el manga Yuri Shiroi Heyanofutari, historia pionera del género. Un anime escolar que se desarrolla en un colegio católico. Y creo que es el mejor inicio que pudo tener el género Yuri. Jeksu es una trama dramática de amores imposibles, y que es una perfecta crítica social a la comunidad de ese entonces. La palabra lesbiana representa lo peor de la sociedad, un error que es mejor esconder. Una de las chicas define su amor, mientras que la otra cree que está mal, e intenta salir con chicos para, abrimos comillas, enmendar su error. Excelente trama, crítica social y personajes que sufrirán la presión social hasta sus últimos días. Siguiendo a El Estela, en 1972 aparece Maya no Tsuretsu, que nos presenta otra historia de drama Yuri, con una excelente crítica social, donde la familia se opone a la relación. Los mangas lésbicos comenzaban a ponerse de moda, y en 1973 se da el inicio de algo. En esa época se publicaba el manga Raqueta de Oro, que era un show de deportes, donde la protagonista y su compañera de equipo de tenis tenían varias escenas que inducían a pensar que eran lesbianas, a pesar de que una de ellas abiertamente estaba enamorada de un chico. Pero aquí comenzaron los primeros shippeos entre los fans de este manga, shippeando hasta dos chicas. Años después, su autora Sumika Yamamoto declaró que lo había hecho adrede, pero el amor entre ellas era algo más platónico y de admiración que algo carnal. Un año después, en 1984, se publica Oni Samae, un manga que nos pone en una cadena de mujeres donde habrá romance Yuri, y tiene como característica principal que es aquí donde empiezan los estereotipos gays, que hasta el día de hoy vemos en el anime y manga Yuri. Una pareja lesbiana donde una es la parte femenina y la otra digamos que es la parte masculina, al vestirse como hombre, y en algunos casos llevar el pelo corto. En 1965, llega el primer yaoi, Toma no Shinso, o El corazón de Tomás, un manga de drama que nos demuestra más el lado romántico del boy love. No es un manga que lleve una fuerte crítica social, pero sí nos muestra el amor gay como algo normal y cotidiano, punto para ellos. En 1976, aparece otra tendencia, con el manga Garazzo no Kame, que pone el primer personaje andrógino del anime, el estudiante Aoki Rei, que por parecer mujer logra enamorar a varios chicos, un manga que estuvo a punto de ser denunciado por grupos japoneses que protegen la integridad familiar, ya que según ellos pensaban que sus hijos podrían confundir sus tendencias sexuales, al pensar que les estaba gustando el personaje femenino cuando en verdad es uno masculino. Obvio que esa acusación, que por cierto llegó a juzgado, acabó en nada. Ese mismo año aparece Kase Toki no Uta, y aquí sí, los colectivos que estaban en contra de la comunidad gay estallaron, ya que según ellos protegen la moralidad y honor a su nación. ¿Pero por qué se quejaron por la publicación de este manga? Pues fue el primer manga yaoi en mostrar a dos chicos juntos en una cama. Con este manga digamos que comenzó la erotización de yaoi, aquí comenzó ese subgénero llamado yaoi heart, aunque fue llevado de una excelente manera, es decir, cuando hay amor en una pareja, lo normal es que en algún momento tengan sexo. Aquí el sexo no se usó como una trama principal del manga, sino como una conclusión del amor que se tenían. No sé si entienden lo que quiero decir, digamos que es una historia con sexo, no como el yaoi actual, que es sexo con historia. Aunque de esto hablaremos luego. Acabando los años 70, en 1979, aparece La Rosa de Versalles, uno de los niños más populares, considerado como un hito en el género Yuri. Aunque todo esto se deja más a la imaginación de los espectadores, ya que hay escenas que podrían tomarse como lésbicas, hechas a drede, dicho por la misma autora, Ryoko Keda. Cosa que no debería sorprendernos ya que ella había escrito mangas Yuri antes. Obvio, era evidente que no íbamos a encontrarnos ni apasionados besos ni revolcones por la cama entre dos camas de internet y Rosalie. Primero, porque este es un anime de género shoujo y no Yuri. Y segundo, porque pues ante todo hay que pensar de qué años es la serie. Ya no haremos de mangas, que por esas épocas todavía era algo underground. Esto era un anime que se emitía a nivel nacional, en una época aún de gran represión y censura a la comunidad LGBT, en todos los niveles. Como vemos, al principio la homosexualidad en el anime fue introducida de una buena manera, en algunos casos como algo cotidiano y normal y en otros como una crítica social a una comunidad llena de prejuicios y machismo. Así que a pesar de ser un tema muy tabú, digamos que sobre todo el manga fue muy pro-gay por esas épocas. Ni bien iniciamos los años 80's, nace Yune, la primera revista yaoi, que publicaban mensualmente varios números de mangas homosexuales. Es en este año donde se comienza a usar la palabra yaoi para identificar un manga que se basa en el romance entre hombres. Obvio que esta revista estuvo a punto de ser cerrada en sus inicios y que fue acusada de corromper a niñas pequeñas con un tema tan polémico como la homosexualidad, ya que su público y su mayoría eran niñas de entre 13 y 17 años. Pero no fue hasta 1984 donde el género yaoi es tratado como tal, como un género más del manga y anime que tuvo sus cimientos en el mundo de los dojinshis. Aquí comenzó la ola de shippeo, ya que se comenzaron a crear mangas que parodiaban parejas criticias y que no eran canon, de series como Gundam, Gatchman y que tuvo su punta de ebullición a finales de 1984, cuando nace la primera pareja famosa OTP, Oliver y Tom, de los supercampeones, que tuvo como principal impulsadora la mangaka Minami Osaki. Acuérdense de ese nombre que en un rato más hablaremos de ella. El shippeo no paró y siguió con otros mangas y animes como los de Senseiya, Yuuhakusho, Slumdang, Sailor Moon, Gundam Wing, Rundi Kenshin, Trigon, etc. Y aunque el género yaoi de shippeo comenzaba a tener más fuerza que nunca, aún seguía siendo algo underground, que solo se veía en reuniones otakus como el Comiquet. Pero es así como a mediados de los 80, se comienza a traducir de manera paulatina y con guiños a personajes gays en animes que no son del género yaoi ni yori. En 1986, Dragon Ball es uno de los primeros en hacerlo, donde el Coronel Blue tiene dos escenas donde se da a entender su homosexualidad. Una es la más popular, donde Bulma lo boquetea y le hace una especie de valla erótico y él solo siente aberración ante ella. Y la otra es una escena censurada que fue cambiada en los diálogos aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos. Es una escena donde el Coronel Blue está reparando su auto y en la versión de Latinoamérica llega una niña la cual logra reparar su auto y él se enamora y le dice que la llevará a comer un helado. Pero obvio, ella dice que no y sale huyendo. Y al final, el Coronel dice que eso me pasa por invitar a niñas pequeñas que se visten como hombres. Obvio, en la versión original es lo mismo pero es un niño, cosa que tendría más sentido por la ropa que el niño viste. Es chistoso que hayan intentado censurar la parte gay pero no la parte pedófila que es lo que en verdad sería censurable. Está claro que se comienzan a introducir temas como el Shota Kong o el Helicom en esta escena de Dragon Ball que con el nacimiento de los Ujinshis estos dos subgéneros también empezaban a tomar fuerza. En este mismo año aparece Senseia que tiene dos problemajes que se volvieron muy controversiales. Uno es Afrodita que tiene comportamientos muy femeninos como pintarse los labios y algunos alemanes algo extraños. ¿Gay? ¿Demasiado metosexual? Bueno, digamos que su nombre tampoco lo ayuda. Se llama Afrodita y Afrodita es la diosa de la belleza y él es su nombre. El otro personaje es Sean que es injustamente confundido como gay. Él es hombre o bueno aunque ustedes no lo sepan o no se hayan dado cuenta él es un niño. Recordemos que ellos tienen entre 14 y 16 años y Sean como niño tiene inocencia y aparte él es el del corazón más puro. Ahora, les dije que los Ujinshis estaban volviéndose muy famosos por esas épocas y pues Sean era uno de los personajes más chipeados incluso con su propio hermano Iki. En fin, como se comenzó a emitir el anime llegaron una gran cantidad de correos a Tori Animation de fans de los Ujinshis yaoís de senseia y querían que la homosexualidad de Sean se volviera canon. ¿Y qué hizo Tori Animation? Pues les dio gusto. Obvio no lo hizo gay pero les dio una escena llena de fanservice que sugiere que Sean podría ser gay. ¿Qué es la escena donde le da calor a yoga? Que por si no lo saben eso en el manga no pasa. O bueno sí pero de una manera más normal. Ahora muchachos ustedes ya saben el por qué de esta escena. Tal vez esta escena sea la primera escena fanservice de la historia del anime. Aunque ya sabemos que Masami Kurumada ha dicho por activa y por pasiva que ni Sean ni Afrodita son gays. En 1987 aparece el primer anime propiamente Yuri Ixer que contiene relaciones lésbicas sin abarcar lo gráfico. La relación entre Cobalt y Sepia es abierta sin segundos y interpretaciones para nosotros espectadores. También aparece Paros no Ken esta es probablemente la historia de amor homosexual femenina más destacada de la década. Por la frontalidad con la que aborda el tema Hermine es una princesa criada como varón quien debe casarse con un príncipe para impedir que una profecía se cumpla. En un momento se encuentra con una joven mujer de poder recursos de la cual se enamora y es quien finalmente logra rescatarla de su calvario para huir juntas y vivir la vida que desean sin compromisos ni presiones establecidas por el reino. Es bueno que en uno de los primeros animes Yuri's también se trataba el tema de la homosexualidad como una crítica social. En 1988 se estrenan en los cines la primera película anime con contenido homosexual Proyecto Ako que es una mezcla de shoujo y mecha donde esta historia tiene como una de las tramas el triángulo amoroso entre las tres protagonistas y acabando en los años 80 en 1989 se emite Ranma y medio que casi fue cancelada acabando su primera temporada. Los colectivos de protección infantil y la familia inundaron de correos denunciando a Estudio DIN y a la cadena de televisión Fuji TV por emitir un anime que promovía el travestismo y la transsexualidad. Ok, Ranma versión mujer temía sus cosas incluso había escenas donde coqueteaba con hombres cosa rara porque aunque se convirtiera en mujer él sabía que era hombre. Lo que sea, gracias a Kamisama estas denuncias no llegaron a mayores y el anime siguió en emisión. ¿Se acuerdan de la manga de Duinichi Minami Osaki? Pues aquí es cuando se volvió un icono del yaoi. Su primer manga yaoi, se volvió el primer anime yaoi donde el romance gay se toma como algo normal y bien cuidado. Digamos que es un amor puro que tuvo su secuela llamada bronce Setsuai Shinse donde ya hay un acto sexual pero como les dije este también es una historia con sexo y no sexo con historia ya que el acto sexual es una conclusión del amor que se tienen. Y para finalizar llega otro éxito del anime yaoi Harzian. Con este boom del yaoi y con lo de Ranmi Medio sumado a los crímenes atroces cometidos por Sutomi Miyazaki el otaku asesino el manga y el anime estaban siendo satanizados por los padres de familia más conservadores ya que ahora según ellos no solo incitaban a la homosexualidad sino también a ser violentos llegando al asesinato. ¿Y qué hizo la industria del anime y manga al respecto? Nada. Les valió verga y siguieron a lo suyo. En 1992 se emite Sailor Moon dada no es la primera pareja abiertamente homosexual del anime. Obviamente hablando de anime que no es yaoi y neyuri Ichiro y Haruka Sailor Urano y Neptuno se volvieron una pareja canon obviamente con estereotipos una es muy femenina y la otra con rasgos masculinos como vestirse como hombre y tener cabello corto. Pero en fin era una dura y contundente respuesta de parte del anime hacia los colectivos familiares que se quejaban porque se introducían estos temas en la animación. Incluso pudimos ver otras escenas como cuando Haruka logra besar a Serena las serie de Starlikes que no eran gays pero sean travestis o drag queens o como quieras llamarles. Chibiusa y Jotaru también tenían una relación muy íntima y en la película Sailor Moon R llamó mucho la atención la íntima relación entre Darien y el alien fiore. Ese mismo año Tokyo Babylon un anime sobrenatural creado por Clamp nos pone a la primera pareja de varones que también es canon que es la de Subaru Sumeragi y Seishiro Sakurasuka romance que continúa en su secuela X. De igual forma se estendió un anime del género Yuri Yaoi llamado Gen un anime que trata sobre el descubrimiento de la homosexualidad de los protagonistas hay escenas fuertes si para estar bien cuidadas como dije historia con sexo posteriormente se hizo un drama de este anime que causó cierta polémica y denuncias al ser de los primeros dramas en tratar este tema pero la cadena de televisión TV Asai se bancó con su serie y la respaldó hasta el final como han podido ver estas críticas y denuncias a la industria del anime manga le importó poco o nada y siguieron con ese deseo esto inspiró y dio confianza para que más animes introdujeran esta temática y personajes a sus series aunque algunos no de buena manera como por ejemplo en 1994 aparece la ova de Boku no Sexual Harzment un Yaoi de los primeros que es netamente fanservicero donde no es una historia con sexo sino sexo con historia donde ponen a nuestro protagonista en diferentes situaciones para que folle con cualquiera en 1995 Moby Shuntan Wing también se anima a introducir un personaje abiertamente homosexual 4 Reverba Winner que dijo abiertamente en un capítulo estar enamorado de Towa no lo dijo como algo que tenía que ser importante para la trama al ser algo homosexual lo dijo como algo normal Wondan lo introdujo como algo cotidiano punto para ellos en ese mismo año el anime Fushigi Yugi introduce el personaje Nuriko que es un personaje abiertamente gay al estar enamorado de su emperador aunque también le gusta una mujer así que digamos que es bisexual la cosa es que fue introducido como un personaje para meterle humor a la serie una acción arriesgada pero que le funcionó muy bien a Estreo Perrot en las críticas positivas y es así como esta idea de introducir personajes gays siguió por estos años en el 96 Cyber Mayonet introduce a personajes karagata que vivía enamorar al protagonista de la serie llegando a acostarlo y declararle su amor abiertamente en varios capítulos en Rurouni Kenshin Kamatari amaba en secreto Shisho este es un guiño del anime a lo que pasaba por esas épocas entre los samurais en Japón como les explica al principio del video en esta misma época se emite el manga Seinen Family Combo un manga lleno de humor y crítica social al tema de la homosexualidad donde un chico luego de la muerte de sus padres se va a vivir con su tío y la pareja de este tío del cual su madre se había distanciado debido a que él era homosexual y si la pareja de su tío era un transexual y vemos como él tendrá que luchar contra esos prejuicios y aprender a convivir con su nueva familia y en este año se estrena uno de los primeros animes con contenido de Futanari que es Stainless Night un anime la verdad sin historia es decir pone en diferentes contactos a los personajes para que tengan sexo lésbico en 1997 se empieza a emitir la serie Pokémon y con ella trajo una serie de críticas hacia uno de los personajes James grupos de protección infantil acusaban a Pokémon de introducir un personaje que incitaba a la homosexualidad y aunque no lograron mucho si lograron que no se volviera a retransmitir en Japón la escena donde James implanta senos para engañar a Ash caso contrario el romance lésbico no era tan censurado ni denunciado en Japón se emitían animes como Shoujo, Kokume, Utena donde incluso en sus películas se habían escenas donde sus protagonistas se besaban y abrazaban desnudas o en la Ika donde se dan situaciones sugerentes entre chicas incluso hubo un beso entre oficiales de Elmo que abiertamente decían ser amantes y nada pasaba pero llegó el año 98 donde se emitía Sakura Car Captors y aunque se mostrara claramente la confusión de sentimientos que sentía Tomoyo hacia Sakura o la muy íntima relación que tenían Toyo y Yukito ya nadie se empezaba a quejar es aquí donde tal parece la sociedad japonesa empezaba a tomar de mejor manera la inclusión de la comunidad LGBT en la industria de la animación incluso en el 99 un anime tan popular como One Piece también empezó a incluir personajes que podían sugerir que son gays como es el caso de Bon Clay se comienzan a transmitir también Slice of Life homosexuales como Seraphine Carl que es un Slice of Life Yuri y Gravitation que es un Slice of Life y es así como llegamos a los años 2000 en esta época fue cuando los medios de comunicación comenzaron a aceptar de mejor manera la comunidad LGBT y varios artistas admitían abiertamente ser gays las críticas positivas y negativas por introducir personajes homosexuales en el anime por parte de la comunidad más conservadora de Japón cesaron incluso cambió en el anime ya que cuando introducían este tipo de personajes ya no lo hacían de manera transgresora y rebelde ni tampoco como una crítica social sino como algo cotidiano y normal ya que eran parte de la serie y los mostraban como un personaje más del elenco a inicios de los 1000 Inuyasha se animaba a poner un personaje transexual como Yakotsu quien ni bien conocido Inuyasha demostraba que le gustaba aunque en la versión latina y americana aún no entiendo por qué le pusieron voz de mujer y los personajes la trataban como mujer ya no 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 ya sé por qué es gracioso como muchos de ustedes dicen que Japón es una sociedad más conservadora que la occidental pero en cosas pequeñas como estas no damos cuenta que no Estados Unidos y Latinoamérica tienen también sus cosas en el 2001 Shaman King nos introduce el personaje de Ryu un tipo con muchas tendencias homosexuales y un amor casi obsesivo a Lizard también el anime X de Clamp nos presenta la pareja de Kamu Ichirou y Fuma Monou y en ese mismo año también se emite Noyo un anime con contenido lésbico muy leve pero abierto a interpretaciones a lo largo de la serie aunque aumentan los episodios finales con escenas de amor lésbica incluidas en el 2002 se estrena Naruto y en uno de sus primeros capítulos se da una escena de un beso entre Naruto y Sasuke esto pasa tanto en el manga como en el anime si señores es aquí donde empezó la leyenda de Sasunaru incluso hasta puede haber sido hecho adrede por Kishimoto y él cuando se le preguntó el porqué del beso simplemente dijo principalmente lo hice porque no creo que haya ningún otro manga en el que dos rivales se besen además después de este incidente era mucho más fácil desarrollar el triángulo amoroso Sakura quien tenía la intención de ser la primera en besar a Sasuke ve que su rival Naruto le ha robado ese derecho además que Sasuke y Naruto son rivales así que aquí hay una intención añadida esa fue su respuesta aquí el shipping comenzaba a agarrar más fuerza que nunca era el inicio del boom del internet y seres como Lady Great signada de escenas Yuri comenzaba a ser shippeado por una simple escena del opening en este año aparece el manga yaoi por excelencia Junjurmatica un manga que empezaba a demostrar que la mayoría de yaoi ya no era una historia de amor bien construida sino animes de sexo con historia aunque el género Yuri por esas épocas todavía tenía historias de amor bien construidas Madlax Kanusake no Miko y Maria-sama Gamiteru son un ejemplo de ello aunque también como en ellaoi se veía como ya empezaba la distorsión de este género como por ejemplo el anime Mai Hime donde todo era fanservice y sexo o en menor medida Stroke Bubble Panic un anime con un historiador no genial pero decente pero que muchas veces apostaba por el fanservice y es así amigos como la comunidad LGBT comienza a ser parte del anime de manera muy frecuente Paradise Kiss con Isabela Kazimashi y todo su Yuri simulado o bueno no tanto no drama con Tabithu su personaje Masumi Okuyama Kuro Sitsugi con Grel Sutcliffe y Macro Frontier con Bobby Margot Insert por citar algunos pero antes de acabar los años 2000 pasa algo ¿se acuerdan el fanservice que le dio la animación a los Fuyoshis con Sean y la escena del calentamiento del cosmos? pues el estudio Pierrot no se quiso quedar atrás por esas épocas el internet ya era masivo y estaba inundado de fanarts y fanfics de Sazonaru incluso se le enviaban correos electrónicos a Kishimoto para hacer Sazonaru canon al final de la serie obviamente a Kishimoto le valió verga pero ¿qué hizo Pierrot al ver este auge de Sazonaru? pues les dio lo que querían les dio fanservice ¿dónde? en el poder más grande que tiene Pierrot y Naruto en el relleno Naruto y Sasuke se volvieron a besar por segunda vez en un capítulo de relleno dándoles a los Fuyoshis el fanservice que tanto pedían por internet aumentando también así sus sueños de que Sazonaru se volviera canon al final de la serie y es así como llegamos a los 2010 y con ella el total auge y bunda de internet políticos, humoristas actores y demás artistas en Japón pidieron que la comunidad LGBT tenga más participación en los medios de comunicación empezaron a crearse marchas páginas web conversaciones gigantes en foros sobre este tema ¿lo lograron cosas? sí como que desde el 31 de marzo de 2015 en el distrito de Shibuya Tokio es legal contra el matrimonio gay lograron que una empresa como Disney sí, Disney permitieran a las personas homosexuales casarse simbólicamente en Disney World Japan con el eslogan Disney World es el lugar donde todos los sueños se hacen realidad y noticias como esta civilizaban más que un video porno de Megan Fox y Hitomi Tanaka por la internet como sabemos una buena herramienta en malas manos nunca acaba bien en internet se volvió una moda estar a favor de la comunidad LGBT y también atacar a toda persona que no comparta sus opiniones si alguien no está a favor del matrimonio gay está echado de homofóbico directamente y para no alejarnos del tema y centrarnos en los y las fans de Yuri Yaoi se volvieron en su gran mayoría un colectivo extremista hace un año cuando el canal tenía menos de un mes tuve que ir a México a visitar a mis tías y fui con mi ex novia o sea cuando era mi novia ella es una furioshi y la compañía de Freaky Plaza y cuando entramos a una tienda de mangas Yaoi mientras ella compraba me mostró uno de sus mangas que iba a comprar y me dijo en broma este te puede gustar y le dije que no lo creo no me gusta el Yaoi ni me gustará el Yaoi ni tampoco el Yuri era una tienda había más personas y un grupo de chicas se nos acercaron y me dijeron que por qué no me gustaba el Yaoi yo les dije que simplemente es un género que me guste obvio no las conocía y no tenía por qué explicarle mis razones estaba conversando en privado con mi novia ellas no tenían por qué meterse esto incitó la ira de las chicas chicas que me tacharon de homofóbico porque no me gustaba el Yaoi ni el Yuri prácticamente fueron donde le encargaba la tienda a pedir que yo y mi novia nos retiremos de la tienda porque si no me gustaba ni el Yaoi ni el Yuri no tenía por qué estar en el local ¿acaso yo no estaba acompañando a mi novia? y aparte le dijeron textualmente que yo era un homofóbico ¿en serio? tengo amigos y amigas gays por dios mi mejor amigo es gay ¿ven? niñas que tenían aproximadamente entre 11 a 13 años me tachaban de homofóbico por el simple hecho de que no me guste ese género y en lo que voy ser una persona pro-gay se le dio un amor entre los fans del anime del género Yaoi y Yuri obvio no generalizo no todas las fans del Yaoi y Yuri son así pero chicas como estas yo sé que hay un montón ahora ¿por qué no me gusta el Yaoi y el Yuri actual? pues porque como vieron a lo largo del video poco a poco los animes y mangas de estos géneros se han distorsionado ya no vemos bellas historias de amor o críticas a la sociedad actualmente el Yaoi y Yuri casi en su totalidad se basa en el sexo en la insinuación e incitación sexual no son historias con sexo sino sexo con historias volviendo a las casi un hentai genérico para que se den una idea en Japón actualmente la mayoría de hombres y mujeres otakus de la comunidad LGBT no consumen ni Yaoi ni Yuri el Yaoi es consumido en su mayoría por mujeres y el Yuri por hombres acaso no venía a ser al revés como era en sus inicios los romances lésbicos lo leían mujeres y los romances entre hombres lo leían hombres pero por qué pasa esto? pues simple ahora en el 90% de animes Yuri y Yaoi solo hay fanservice y no hablo solo del fanservice relacionado al sexo sino como el fanservice que da a los fans lo que ellos piden por ejemplo en la mayoría de Yaoi actual los personajes son muy pero muy femeninos sobre todo los suques y si ustedes van donde un gay cosa que yo he hecho he ido donde mi amigo gay y le digo ¿qué tipo de chicos te gustan? son como estos y él obviamente me dice que no si le gustara a alguien que actúa femeninamente pues iría como una mujer a un gay le gusta un hombre que actúa como hombre él no quiere ser una mujer ni le gusta a un hombre que actúe como mujer simplemente es un hombre que su orientación sexual es que le guste otro hombre tan simple como eso aunque ese es un tema mucho más largo que no voy a meterme por eso te digo ser Fuyoshi o fan del Yuri no te hace una persona pro de hecho de los gays sino una persona que disfruta de historias de romance gay o actualmente que disfruta de historias de sexo con gays ¿pero qué pasa cuando un anime no te da lo que pides? ¿por qué digo esto? pues llegamos al punto del shipping esa tendencia actual de emparejar a dos personas de tu serie favorita hey que lo hagas no está mal puedes shippear y hacer tus fanarts y fanfills a tu gusto pero poco a poco esto está afectando directamente a la industria del anime toda la animation le dio fanservice con la escena de Sean a todas esas fans de los doujinshis por esas épocas estudio Pierrot hizo un reyendo dando fanservice a las fans de Sasunaru en Naruto Shippuden porque por esas épocas incluso actualmente entre Sasunaru Narusaku y Naruhina aunque no lo crean el grupo con mayor fanbase es el Sasunaru al acabar Naruto en varias webs y foros japoneses se vino no una oleada sino un tsunami de críticas de Fuyoshis histéricas porque el Sasunaru no iba a ser canon primero ¿en serio pensaron que el Sasunaru tenía posibilidades? las críticas de internet por el no canon de Sasunaru superaron por lejos de las personas que pedían a Narusaku ¿se imaginan que Kishimoto hubiera cedido y dado fanservice a los Fuyoshis con el Sasunaru? pues esperemos que eso no pase con ningún anime ojo en Estados Unidos el creador de Avatar la leyenda de Korra cedió y dio fanservice hizo que el Korrasami al final de la serie se volviera canon primero superar a sí mismo es algo muy difícil y que la leyenda de Korra haya sido superior a la leyenda de Anne es algo muy pero muy meritorio pero ¿qué pasó cuando terminó la serie? nadie habló de la gran historia que había culminado sino de que al final el Korrasami se había vuelto canon ojo no estoy en conta que se traten temas como estos en la animación me encanta que lo hagan sobre todo en animaciones dirigidas al público adolescente como el caso de Avatar y Nickelodeon pero en este caso es un creador que se dio a la presión de los fans y dio fanservice y para que ustedes puedan darse un poco la idea Olivia Olson la voz de Marceline de Hora de Ventura en una conferencia dijo que el romance de Marceline y Dunez y Princesa iba a ser canon las redes sociales estallaron todos estaban felices hasta que en un tweet ella aclaraba que era broma ¿qué sucedió? todas las fans de este shipeo se abalanzaron a criticarla en Twitter casi obligándola a suspender su cuenta por unas horas y a borrar su tweet y esperemos y esos excesos no pasan con algún anime shipear no está mal puedes hacerlo pero siempre bajo el respeto no puedes andar criticando al autor de una obra solo porque no se hizo canon tu shipeo favorito y mucho menos armar una comunidad para exigirle que se vuelva canon creo que hay un límite y muchas Fuyoshis lo están sobrepasando un anime ya no puede mostrar un abrazo entre amigos y la verdad ya ni siquiera pueden mostrar una mínima muestra de afecto entre hombres sin que salga la Fuyoshis con son gays son mi nuevo ATP ellos dos se han dado duro a mi no me engañan esto deforma mucho la idea de introducir a personajes de gays en una animación una cosa es armar teorías de parejas que nunca pasarán porque simplemente se dieron una simple muestra de afecto y otra donde se hay una real intención de hacerlo por parte del creador pero no lo hacen para alimentar tu mente pervertida sino para seguir esta tendencia de introducir cada vez de manera más cotidiana y normal a este tipo de personajes dentro del anime sin que se forme un escándalo escándalo que la mayoría de Fuyoshis arma cuando ven a dos amigos abrazándose o hermanos dándose pedos en las mejillas ¿entienden? esas actitudes no ayudan en verdad a la comunidad LGBT ya que si tú dices ser pro defensora de los derechos gay es hora de que comienzas a demostrarlo y no deformar amistades como en el army por Levi o incluso la de hermanos como Alphonse por Edward actualmente hay animes que muy a pesar del shippeo extremo y escandaloso que se puede armar están introduciendo personajes gay de manera muy natural sin escándalo sino con un personaje más del elenco como debería ser ya que no hay diferencia entre una persona homosexual o heterosexual ejemplos como Mirai Nikki con Aro Akise lo introdujo como algo normal sin escándalo la serie respetó a la comunidad LGBT tratando a Akise como una persona más de nuestra sociedad aunque ese amor lo haya llevado a perder la cabeza pero para que vean los extremistas que son la mayoría de Fuyoshis no saben la oleada de críticas que recibió Sakae Zuno la creadora de Mirai Nikki cuando dio a entender que Akise en verdad no era gay las Fuyoshis estallaron pidiendo que Akise sí tenía que ser gay al final Sakae Zuno dejó de hablar del tema para evitar más escándalos en serio Fuyoshis ustedes no aprenden también lo hizo High School DXD con el personaje andrógino Gasper Blady que puede no ser gay pero sí es travesti y lo presentan de manera también natural no le hacen bullying en el colegio por vestirse como chica Akame Gaki nos introdujo a Bulat un personaje abiertamente homosexual y súper masculino sin estereotipos sin escándalos lo introdujo de manera natural o en este 2015 Rambo Kitán en Game of the Place nos da un protagonista andrógino y un personaje masculino que es su amigo que le muestra cierto interés amoroso por él o por último Shimo Seca donde Gouriki Senpai también comienza a despertar su tendencia homosexual al estar enamorado del chico protagonista como conclusión final estamos en una época donde debe ser normal tratar estos temas ser homosexual o heterosexual no debería ser importante ni algo que distingan a las personas es muy bueno ver cómo uno sabe el anime si no incluso en la animación americana ya se ve como algo normal desde hace muchos años con Box Bunny o en épocas más actuales como el de las chicas superpoderosas Bob Esponja el señor esclavo y Gran Gate en South Park Javier en los Simpsons el señor Simons en Oye Arnold o incluso la leyenda de Korra con el Korrasami ya tratan este tema como algo normal incluso hasta en las películas animadas como Bokon de Cómo entrenar a tu dragón o Mitch de Paranorman que habla de su chico con total normalidad y ni hablar de los cómics ejemplo Scott Pilgrim a lo que voy la animación tanto americana como japonesa lo ve como algo normal entonces ¿por qué los Fuyoshi se escandalizan a niveles estratosféricos al ver a una pareja gay en su serie o película favorita? ahora ¿me parece bien que sea introducido ese tipo de personajes en el anime? claro que sí son igual que nosotros son parte de la sociedad y el anime ya lo trata así como un personaje más del elenco está perfecto que hagan eso un anime de alguna u otra manera es un reflejo de la sociedad y homosexuales heterosexuales transgéneros etc eso es lo que somos así que sé tolerante no te indignes o molestes si ves un personaje o pareja gay que se ve nefasto en verdad ver en internet tops como los personajes más gays maricones y putazos del anime tratando el tema con un tono totalmente despectivo en verdad les digo sean tolerantes y ustedes Fuyoshis no sean sobre tolerantes si en verdad quieren apoyar los derechos de los gays no se escandalicen ni sorprendan cuando vean un personaje o pareja gay en su anime favorito ya que se supone que para ustedes eso es algo normal ¿no? así que Fuyoshis no dejen que su afición la supere y se les vaya de las manos conclusión del video no vuelvan a encender mi curiosidad